Y desde que asistimos a Activación Profética, nuestra vida cambió. Ahora tenemos dos consultorios. Tenemos autos, tenemos vacas, tenemos tierra, motos, muchas cosas más. Mi nombre es Mauricio Castro, yo soy de Cochabamba. Mi nombre es Edith Calicho. Nosotros somos odontólogos. Tengo especialidad en ortodoncia. Por cuestiones de negocios, yo podía ganar mucho más en los negocios que con mi profesión. Teníamos una vida bien próspera, no teníamos buenos ingresos. Mi empresa constructora, tenía otra empresa distribuidora. Hasta que en unos cuatro o cinco meses bajamos completamente. Así que yo me vine de Cochabamba acá. Ya empezamos con el negocio de madera. Anteriormente nosotros facturábamos alrededor de 600 mil. De 2012 hasta 2015 ya prácticamente perdemos todo. Llegamos hasta el colmo de prestarnos plata hasta para comer. En uno de esos días yo tenía un autito chico. Yo voy a trabajar de taxista a ver para ganar algo. Después de tres días, creo cuatro días, me tomó un pasajero en el tercer anillo y me dice que le lleve a casa de oración. Y me invitó. Así que me dijo, era a las diez el central. Así que yo me vine a las nueve, nueve de la mañana. Creo que había terminado la activación profética. En la prédica decía que eran nuevos comienzos. Nosotros recibimos la palabra. Y agarramos. Y yo dije, Dios mío, si esto es para mí, sea para mí. Completamente tomamos la palabra. Yo dije a ella, nos dedicaremos, pero a Dios, así, bien. Yo tenía un poco de plata, entonces compramos un asiento de un auto y lo fabricamos un sillón. Y aquí el problema había, el tema del escupidero y demás cosas. Nosotros nos ingeniamos a poner una cosa. Y en eso, como ya tenía el sillón hecho, yo dije, entonces yo me voy al campo. Ya me dieron un lugar, un colegio para trabajar. Ya, de repente, ya, yo dije, no, es que yo me voy a trabajar, pero para que tú trabajes necesitamos comprar un sillón. Yo tenía mil dólares para pagar el sillón, algo, ¿no? Y me dice, ya, ahora el precio, ¿a cuánto vende? A once mil cada uno, me dice. Y los dos son veintidós mil. Y yo le dije a ella, oye, tenemos mil dólares. Ya teníamos por lo menos un recibo de los sillones que compraba, ¿no? Llego allá a mi trabajo, me dicen que ya, le vamos a, yo solo quiero dar algo de plata. Yo dije, ya, pero al ir, yo decía, Dios mío, el primero que voy a recibir es para ti. Luego venía el otro, el otro, y todos solamente para pagar. Sí, hasta la una tenía como diecisiete mil, creo. Tres mil, dos mil, mil quinientos, cuatro mil, doscientos dólares, trescientos dólares, así. Yo cobré todo el día, hasta las ocho de la noche. El tercer día era más increíble, ¿no? Tercer día también la gente venía desde la mañanita y apagar, apagar. Era tan increíble que llegaban en camionetas, gente. Cada paciente que venía fue a pagar. Yo estaba, no podía. Quería llorar como a las tres, cuatro. Yo dije, ya no atiendo más. Y me salí, porque yo estaba sumamente feliz, ¿no? Porque los tres días yo había cobrado y cobrado. Eso casi nunca se dejó. Yo, cuando yo me iba, yo dije, Señor, gracias por todo. Y teníamos para pagar los sillones. Y nos sobró. Y teníamos para traer, transporte, todo. Y en uno de esos días, uno de los pacientes viene a mediodía. Yo le dije, vamos a almorzar. Pero cuando pasamos por la puerta, había un, una vagoneta en venta, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿no? ¿Cuánto está el costo de la vagoneta? Y me dice, estoy pidiendo nueve quinientos. Y volvió como a las cuatro. Y entra a la puerta y me dice, oh, doctor, me dice, te cuento que ya lo compré tu vagoneta, me dice. Ahí botó, estos son los papeles, y esta es la llave. Podía creer, no era una especie de broma nomás, ¿no? Increíblemente la vagoneta me llegó así. Y un día mi hijito dice, cuando estamos orando, dice, papá, allá tú estabas mirando vacas, podemos orar para que Dios nos dé vacas, dice. Y yo le digo, pero, ah, sí, hijo, le digo, y lo sigo la corriente, ¿no? Cuando estamos orando y lo pedimos. Pero ocurre que un tiempo más pasó, que una persona que se iba a Estados Unidos me dice, doctor, solo una cosa quiero hablar con usted. Yo sé que usted puede. Yo se lo voy a dar las vacas, pero yo no tengo tierra. Me dice, no, puede quedarnos más ahí en mi tierra, no hay problema. Menos de la mitad todavía, me dice. Y me lo dejó así. Él me lo dio las vacas a menos de 500 dólares todavía. Ya son dos años ahora, ya un poco más de 20 nuevamente. Han multiplicado. También eso nos lo dio Dios. Pedimos nuevamente, como ya teníamos vacas, necesitamos tierra. Nosotros pedimos y buscamos también para comprar algo así. Pero está muy caro la tierra, 3.000, 4.000 dólares la hectárea vale, ¿no? Así que un paciente nos comenta que había una tierra. Nos fuimos ahí. Y él me dice, sí, se lo traspaso. Y me lo traspasó, ¿no? 10 hectáreas de tierra, igual, súper barato. Gracias a Dios llegué a Casa de Oración. Y justo en Activación Profética, nuevos comienzos. Hoy estamos gozosos. Y desde que asistimos a Activación Profética, nuestra vida cambió. Dios nos bendijo abundantemente. Nos dio bendición tras bendición, bendición tras bendición. Ahora tenemos dos consultorios. Y uno está ubicado en Pailón, otro está ubicado en Tres Cruces. Tenemos autos, tenemos vacas, tenemos tierra. Nos dieron motos, muchas cosas más. Nosotros siempre vamos a las actividades de la Casa de Oración. La distancia no es problema para nosotros. Son casi como 150 o 130 kilómetros. Les invito siempre a la Activación Profética. Solamente es tomar la palabra y poner en práctica, ¿no?